Buenas noches, William García les saluda. Más noticias, Agenda 56 TV. Asaltantes cierren de un balazo a un haitiano y lo despojan de 2.000 pesos en San Francisco de Macorís. ¿Cómo fue que te hirieron de bala? ¿Quién fue que te hirió? Tiene los ladrones que traen a mí. Después yo fui a trabajar, se van a ir a atacar a mí, pero tenía una copeta 38. ¿Pero fue para atracarte o qué? Para atracar a mí. ¿Qué te quitaron? ¿No te quitaron nada? 2.000 pesos, se quitaron nada. ¿Cuánto? 2.000 pesos. ¿Dónde vas solo? Sí, ya estamos ahí. Apertura a Centro Diagnóstico y de Atención Primaria en esta ciudad. Bueno, ya en el día de ayer se aperturó oficialmente lo que es nuestro Centro Clínico de Apoyo Diagnóstico, San Francisco de Macorís, con las especialidades en pediatría, ginecología, medicina familiar, psicología, fisiatría, servicios en el laboratorio, imágenes y rayos X. O sea, sonografía y rayos X. Esta es una iniciativa como una estrategia en el sector salud para descongestionar los hospitales y dar apoyo al primer nivel. Estamos llamados a atender a la población en general como un derecho que todos tenemos a la salud. Pero en esta ocasión vamos a recibir a los pacientes por referimiento del primer nivel de atención. No obstante, cualquier persona que tenga, cualquier que amerite una atención se le va a brindar, pero con las orientaciones de que tienen que venir con su referimiento por acá. Los servicios que se van a brindar van a ser sin ningún costo de bolsillo para el paciente y tratando de dar lo mejor de nosotros para que la población obtenga esos servicios con calidad y de manera humanizada. La fiscalía de esta ciudad someterán personas que le ocupen máquinas tragamonedas y consumidores de Juca. Es decir, ese es un tema que a nivel nacional, por instrucción del señor Procurador General de la República, Jan Rodríguez, le hemos estado dando seguimiento. En ese orden, y se ha ido desarrollando en varios distritos judiciales, se están haciendo procedimientos no solamente de incautación de las máquinas per se, en los lugares donde están prohibidas, sino que también, pues, se están haciendo y se harán por parte de esta Procuraduría Fiscal sometimiento a las personas que sean sorprendidas conteniendo este tipo de máquinas que tanto daño le está haciendo a la población, sobre todo a los menores, por los cuales nosotros debemos de velar. Y en ese mismo orden, también están las multas y sanciones que se le están imponiendo a las personas que son encontradas con violaciones a la nueva disposición que ha dado el señor Presidente de la República con respecto a las FUCAS. Es decir, la pena principal, aunque tienen penas correccionales también, la pena principal o la acción principal que se está tomando antes de imponerle penas de privación de libertad, que también lo contienen los reglamentos que la preven, es lo relativo a multas que pueden ir desde 100 mil hasta 500 mil pesos. A cada persona que sea sorprendida con ese tipo de instrumento que es ilegal y que tanto daño como acotamos y ha establecido el señor Procurador General de la República, le hace a los ciudadanos. Encuentran muertos adolescentes de 17 años en Cotuí y al momento se desconocen las causas. No, mire, lo que pasó fue, pasó un caso en Cotuí de unos ladrones atracadores, entonces nosotros caímos, fuimos, el viernes vinieron a buscarnos, bajo investigación al cuartel de aquí de las Juáranas. Entonces nosotros no estamos involucrados en eso, quisieron involucrarlo, pero nosotros no somos de ahí. Nosotros, todo el mundo nos conoce aquí, que nosotros andamos trabajando seriamente. Estábamos fotografiados junto con los que estábamos detenidos, entonces ahí pasó y salió esa falsa información, porque es una falsa información eso. Eso es un hecho confuso, porque vea dónde andamos nosotros, trabajándonos y más y mente, con nuestra frente en alto, porque nosotros no nos robamos ni atracamos ni hagamos lo malo. Aquí todo el mundo nos conoce en el municipio de La Juáranas. Sí, nosotros dementemos eso, porque tú sabes, es el compañero mío, Miguel Ángel. Entonces ese día nos vinieron a buscar a los dos, entonces simplemente estábamos detenidos, no es que estamos en banda. Nosotros queremos, por eso tú sabes, que hicimos la gente de la prensa, porque nosotros somos personas que, él y yo somos cobradores en la calle, tú me entiendes. Entonces, con esa información que está circulando en las redes, que una banda que van a decir, no, porque son unos delincuentes, y nosotros no somos de ahí, todo el mundo nos conoce, que no somos de ahí, me entiendes. Somos una gente que nos levantamos todos los días a trabajar ahí. Que bueno, que oportuno, hoy, 26 de marzo, Día del Clima, del Medio Ambiente, para nosotros establecer, dar ese inicio para este convenio, que no se va a firmar hoy, ¿verdad, Fulvio? Que no, no se va a firmar hoy, pero es el inicio, es un primer paso. Se va a iniciar esa fase educativa para reciclar los desechos. Tenemos un tanque para envases plásticos de vidrio, otro para orgánico y de papel, otro de metal. Porque a veces es muy penoso cuando vamos a las aulas, que encontramos una serie, eso es una lucha constante. Entonces, es una conciencia, es formar, trabajar en lo que es la conciencia del ser humano, de los maestros. No solamente la basura, también dejar la pizarra sucia, eso es basura. Y yo he dicho en alguna ocasión, cuando me encuentro impotente, caramba, pero qué generación tan ingrata, qué generación tan ladrona, qué generación tan estúpida, cómo somos así, tan malos. Porque esta generación le está robando a la generación que viene detrás, a los niños, los recursos naturales. Le está robando a los nietos que vienen detrás, los recursos naturales. Y no estamos haciendo lo suficiente, nos falta más. Tenemos que identificarnos más con esta necesidad de cuidar el planeta. Vemos cómo se nos va el haya a nuestras espaldas. Antes no podíamos bañar, ya nuestros hijos no pueden disfrutar del haya. Y este intento, esta iniciativa, es llegar a que todas las instituciones se agreguen en este acuerdo institucional con la universidad, con esta academia donde fluye el conocimiento. La universidad es la Universidad de Madrid. CC por Antarctica Films Argentina